Creo que desde el inicio de las gestiones nos propusimos todos empezar a que todo tenga que ver con todo. En este caso, en lo personal, con lo que fue el cambio de formato. Primero darle la bienvenida a la gente de Mendoza, muchas gracias por apoyar. Y como siempre Camilo y todo el grupo más austral que siempre están a disposición. Creo que de a poco nos empezamos a dar cuenta que cuanta más gente se involucra en este tipo de eventos, mejor salen las cosas y bueno, en este caso que desde la Secretaría de Turismo logramos traer gran cantidad de medios nacionales, hoy salió en gente el lanzamiento que se hizo en Buenos Aires de la Fiesta Nacional del Esquí, me parece que es algo importante que se haya logrado entre la trochita y el sector privado de los productores un evento que es sumamente prensable y que nos posiciona a nivel nacional y mundial, como dice Bruno. Así que muy contento, como dije, creo que cuanta más gente se involucre en esto, las cosas van a ir saliendo. La verdad que esta iniciativa del trochita nos abre la puerta para que la gente conozca los atractivos que tenemos en la ciudad. Esto en el marco de la Fiesta Nacional del Esquí, pensamos que sería muy interesante que venga la gente del Bonarda Argentina, una cepa que no es tan tradicional como el Malbec que estamos acostumbrados. Nosotros estamos trabajando con cepas también no tradicionales como Pinot Noir y Merlot, entonces está bueno que la gente conozca otro tipo de cepas y el Bonarda sobre todo que se está posicionando muy bien en el mercado mundial. Nos pareció interesante hacer una serie de eventos dentro del marco de la Fiesta del Esquí, promocionando, haciendo capacitaciones y bueno, dando un poco desde el grupo más austral la posibilidad de que la gente de nuestra zona sobre todo se meta en lo que es el mundo del vino y empiece a tomar conciencia de lo que se está haciendo acá en esta zona. La verdad es que es un honor haber sido invitados, es un placer poder participar de la Fiesta Nacional del Esquí. Venimos de la Municipalidad de San Martín en la provincia de Mendoza. Hace seis años la Municipalidad de San Martín encaró como política de Estado la promoción y el desarrollo de la Bonarda Argentina, que es la segunda cepa más cultivada en la República Argentina. El 84% de la Bonarda Argentina de todo el mundo se encuentra en Argentina y de esos el 54% se encuentra en la zona este de Mendoza, de la cual San Martín es la cabecera. Y por eso la Municipalidad de San Martín lleva a cabo un plan de promoción y desarrollo de la Bonarda Argentina y traemos en esta ocasión alrededor de 40 etiquetas de todo el país. Para nosotros es muy importante estar aquí y es muy importante apotar también al grupo más austral porque están ellos empezando a transitar este camino que nosotros comenzamos hace unos años y los vemos realmente muy bien haciendo un trabajo increíble para promocionar también sus vinos y desarrollar el enoturismo también aquí en Chubut. Así es que nos parece que va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos poder seguir en este camino.